Bienvenidos al canal Fizz Fornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. Un tercero de los casos del cáncer se relaciona con la obesidad y las opciones dietéticas. Domingo 29 de abril de 2018 cerca, Jessica Dolore. Para muchos, el cáncer es una palabra asustadiza asociada a causas complejas como las genéticas, exposición a la radiación y sustancias químicas dañinas, entre otros. Pero los médicos de la comida y de la nutrición, junto con otros profesionales de salud dicen que un tercero de los casos del cáncer está ligado a la obesidad y a las opciones dietéticas. En un informe publicado en el diario de la Academia el problema especial del tema de la apóstrofe de la nutrición y de la dietética, los expertos de la salud extrajo sus conclusiones de estudios que considerado más profundo la relación entre la nutrición, obesidad, y prevención de cáncer, tratamiento, y supervivencia. Un informe 2016 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer mostró que exceso de las grasas de cuerpo aumentan el riesgo para 13 tipos de cáncer. El principal investigador Stephen Urstin de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y sus colegas descubrió que las perturbaciones metabólicas obesidad asociadas están emergiendo como factores claves en los cánceres relacionados con el exceso de peso. Urstin añade que las pruebas sugieren que los ajustes dietéticos, como calorías de restricción, ayuno ocasional, una dieta baja en grasa y dieta ketogénica puedan invertir algunos de los efectos de la obesidad. Sin embargo, más estudios son necesarios confirmar esto. Los estudios epidemiológicos alto estándar asocian obesidad a un riesgo creciente de BAC, adenocarcinoma dutal pancreática, uno de los cánceres más mortales. Pero muchas preguntas tienen todavía a ser contestadas, una de ellas es el mecanismo por el cual redujo el peso y la cirugía bariatric reduce el número de casos de BAC. El Dr. Guido Ebel del Departamento de Cirugía en David Heffens School de la Medicina en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, apoyó esta observación. Él dijo que dado el aumento en las muertes debido a BAC y una subida prevista de la obesidad y de la diabetes, más investigación tiene que ser hecho para comprender el vínculo entre estas tres preocupaciones de la salud. Él también subrayó la necesidad de contener BAC conducido por la obesidad y la diabetes. Mientras tanto, el Dr. Kintia Thompson de los Melios y Enid Zuckerman Coyeje de Salud Pública en la Universidad de Arizona, y su equipo presentó los resultados de su investigación sobre la asociación entre la densidad de energía dietética de la línea de fondo, DEZ, y los cánceres obesidad asociados en más de 90.000 mujeres posmenopáusicas. Encontraron que D, el ratio de toma de la energía al peso de la comida, fue ligado a un riesgo más alto del cáncer obesidad relacionado. El riesgo más alto se aplicó solamente a las mujeres con mi normal, índice de masa corporal. Thompson consideraba esta relación entre el riesgo de cáncer obesidad relacionado y D de las mujeres que tenían peso normal a ser algo nueva. Ella explicó que los hallazgos sugieren que eso peso al controlar solamente pueda no prevenir el desarrollo de cánceres obesidad relacionados en las mujeres que consumen una dieta de alta energía de la densidad. Ella añade que niveles más altos de D en mujeres del normal peso pueden llevar al dysregulation metabólico que se sabe para aumentar el riesgo de cáncer. Las buenas noticias son D se pueden modificar con la nutrición apropiada. La dieta que previene el cáncer puede reducir la probabilidad que las mujeres posmenopáusicas sufrirán de esta enfermedad temida. Otros estudian, este vez del Dr. Wendy de Mark Wanifried, un profesor de la ciencia de la nutrición en la Universidad de Alabama en Birmingham, y su equipo demostrado como los cambios de la forma de vida ayudan a luchar el cáncer. Su investigación implicó a 46 supervivientes del cáncer envejecidos 60 y arriba. Seleccionaron al azar a los supervivientes del cáncer en dos grupos. Un grupo recibió una intervención un año de la horticultura inmediatamente. El otro grupo era el brazo de control de la esperalista. Los investigadores encontraron que el grupo de la intervención que cultivaba un huerto perdió el peso e hizo menos obeso. También aumentaron su toma de la fruta y de los verdes cerca alrededor una que servía un día. Todo el estos prueban de nuevo ese juego de las opciones de la forma de vida un papel grande en nuestra salud, incluyendo nuestra susceptibilidad al cáncer. Las buenas noticias son una dieta nutritiva y un peso sano es cosas que podemos controlar. Esto significa que nuestras ocasiones de desarrollar una enfermedad, suave o severa, son algo que incumbe en gran parte a nosotros. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muchas gracias.